El deporte en la nieve Estamos en la temporada normal de polo Hay que preparar a los caballos Y eso es algo complicado Estos caballos son argentinos Tienen mucha fuerza, son ágiles Y pueden correr rápido Son mansos, pero pueden doblar a la izquierda O a la derecha en un segundo Y detenerse en seco Es un caballo fuerte y táctico a la misma vez Ante todo, el polo es un deporte de reyes Y el rey de los deportes Deporte de reyes porque requiere de mucho dinero Y el rey de los deportes Porque son muchos deportes en uno Se juega en equipo, a caballo, con pelota Y requiere de inteligencia Hay que saber de estrategia Y tener mucha energía